¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¿Cómo vas? ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Diame! 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 ¡Qué alas! ¡Ada! ¡Qué lo que te hice! ¡Me las voy a pagar! 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 ¡Qué rica! ¡Qué ricas! Además, tienen la esquina escondida ¡Pues las tengo escondidas porque quiero, ¿no? ¡Oh! ¡Pero! ¡Qué rica! ¡Cajo! ¡Ya! ¿Qué has dicho? ¡Que se mueren todos! ¡Pues yo también! ¡Ojo! ¡Fuel! ¡No! ¡Ahí no! ¡Bum! ¡Ah! ¡Lo metió con él! ¡Ahí! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No lo maté! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Mira! 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 ¡Ya te atrapa los otros otros otros! ¡Toma! ¡Mueré! ¡Mueré! ¡Te quedó! ¡Tam! ¡Ah! ¡Bros! ¡Está! ¡Eso! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Se murió! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! El metido ese no me deja, combiado Ayúdame, espérale ¡Ahhhh! ¡No mames! Bueno, al menos murió ¿Eh? Murió Sí, ha muerto ¡Oy! 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 ¡No lo hagas! ¡No! ¡Toma la muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ah! ¡No puede ser! Sigo vivo Ya te mata, te mata, te mata No Ya, un poquito más ¿Cómo sigues vivo? Se abre como cancha Se creó el Nightwing Muérete Ya, muérete Ayúdame, ayúdame con Uva Uno, dos Uno, dos Eso Ah, bueno Perdón, perdón Fue muy bueno Ayúdame, ayúdame, no puedo respirar Toma, ¿qué te parece? ¿Qué? ¿Qué? Oh Por Uva, yo voy por Uva, ¿ok? Él no está regenerando Ayúdame, ayúdame Eso No tengo Ya No me está foxing, no me está foxing Uno, dos No, no le di No, ninguno Ya te mueres, ya Adiós Ya Ah, doble Ya, no lo toques, no lo toques No lo toques, no lo toques ¿Eres un paseo? ¡Yo te daré un paseo! ¿Dónde estás? Ayúdame Ayúdame Mira, mira arriba, mira arriba Mira arriba, ¿qué pasó? Tiene como un frisbee Está mal Ven Eres maldito fracaso Bro Bro, no mames Te mueres Ya No, no, no No Metido Yo se he metido Salve la vida Ay, gracias Ay, sí Gracias Gracias Se dice gracias Se dice gracias ¿Se dice? Ya ¿Cómo se dice? Ay, ay, ay ¿Cómo se dice? Nada De nada se dice Ya está, ya Muérense todos Dragon Warrior Al ataque No Ayúdame Me matan Me matan Me la agradece después Que eres un papanatas Ya, ya, ya Lo tengo, lo tengo No No Nos baiteó Ayúdame No No me jodas No me jodas No me jodas No Es Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasó? No Me dices que Ah No Eres un papanatas Bro ¿Cómo te dejas que te peguen? ¿Cómo? Pensaba que hizo tres No Ayúdame Ay, ¿qué pasó? Un bug Ay, no puede ser Un bug Un bug Un bug Un bug Muy bien Ahí está Le vi A ver Ay, ¿quieres acercarse a mí? Te mueres Ah Soy ese ragdoll Foxy Maté Y ese ragdoll Ah Uno, dos, tres Y muero Ah Ah Bien, le doy a Foxy Le doy a Foxy Mira, mira, mira Ah 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 Toma No ¿Y eso? Ayuda, Foxy No, no, no sé ¿Qué tiene? Ah ¿Qué está pasando? Le doy a Foxy O no le doy a Foxy ¿Qué le pasa a tu cuerpo? No sé Tengo un aura Toma, toma Toma, toma Oh Oye, tienes un aura Agarra Agarra Ah Pátalo Y eso Uy Uy, uy Tú te crees, ¿serio, no? Sí Tranquilo, relaja Relaja Tú tranquilo Yo nervioso Uy Uy Tú tranquilo Uy Me va a matar Tranquilo No te vas a morir Uy No te vas a morir Tranquilo Uy, ¿qué? Sí No me voy a morir No te moriste, ¿puedes? No, no me voy Dios santo Voy a correr Tiar ¿Quién aquí? Aquí no me jodas No me jodas No No tiene ulti No tiene ulti Eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uva, ¿dónde vas? ¿Y? ¿Cómo? ¿Y? ¿Y ahora? ¡Oye, oye, oye! ¡Di, di! ¡Ada, da, da, da! ¿Qué cojo? No Me, me está bailando Dile algo